Hola amigos, ¿qué tal? Me encuentro ahora en el tal Petate, eso está adelantito de Cantora y ahora quiero mostrarles cinco manzanas de terreno que están bastante bien ubicadas porque están de esquina y abarcan muchos metros a la orilla de la calle vean, es prácticamente todo esto, espero que les guste y como siempre, yo soy Ángel Vélez